... ... ... ... ... cada ejercicio de coja. Debe de existir desequilibrio que hemos comprobado y por lo tanto, muy lamentable. Como le digo, nuestra intención, pero lo que no vale es la justificación. A la Junta de Lucía, en un convenio, aportamos el edificio para que, en este caso, se quiera meter en el paquete al ayuntamiento. Somos capaces de cargarse hasta lo único, lo único que de verdad nosotros siempre hemos dicho. Intentar a meterse, pero todo el mundo, para todo el mundo, no es como ustedes comprenderán ni gusto. El ayuntamiento de CAE tiene que aportar 20%. Este es el tema del debate en este sentido, porque lo importante es que se expongan de la izquierda unida, que no solamente al mercado laboral, por no tener ni siquiera, puede espaliar en Andalucía, que los recursos. El resto de señores en el gobierno del empleo, un problema de simplemente de quien firma el sistema de traspaso de competencia. Aquí se ha inventado más allá de una cosa en el empleo, porque aquí no hay ningún barulho en el empleo. Y me estoy refiriendo a la creación, un estatuto de autonomía que fue aprobado no hace mucho, no ha visto a la final. Y yo creo que ya es hora y que, sobre todo, lo ha hecho sin perder política de bienestar.